yo soy bruni torres y esto es msp edición diaria en edición especial desde los actos de graduación de los nuevos profesionales de la salud de la universidad central del caribe acompáñanos son 153 los profesionales de la salud que se gradúan en esta quincuagésima colación de grados de la universidad central del caribe y precisamente me acompaña la doctora igualesca tres por ribera ella es presidenta de la universidad central del caribe está de pláceme qué impresiones me puede decir usted cómo se siente la universidad con esta aportación de más profesionales de la salud para puerto rico primero buenas tardes bruni gracias por compartir este momento tan especial con nosotros para nuestro honor es un orgullo saber que vamos a estar aportando a la situación del sistema de salud de puerto rico y estados unidos con esta cantidad de profesionales de la salud que están preparados académicamente y que tienen unas características humanas que los distintos que esto quería preguntarle esta clase en particular se distingue por varias cosas entre ellas cuáles es la clase más grande que está grabando la universidad central del caribe dentro de esos 153 hay 77 médicos y entre otros profesionales de la salud el 78% de ellos son mujeres el 50% de ellos tiene honor como comparar con la mayor clase anterior o sea cuál hubiese sido la segunda clase de mayor cantidad de profesionales de la que tuvimos en el 2019 que fueron 125 o sea que se va viendo una tendencia de más más jóvenes interesados en las profesiones relacionadas a la salud sí gracias a dios y parte el motivo de esto han sido todas estas experiencias negativas que hemos tenido después del huracán maría los terremotos el COVID han motivado a muchos estudiantes a tomar la decisión para que una profesión relacionada a la salud han sido muchos los retos que han tenido que enfrentar sobre todo por el problema de la pandemia para como como la universidad ha ayudado a los estudiantes a que pudiesen lograr terminar sus estudios pues nosotros nos vimos la modalidad híbrida donde todo lo que tenía que ver con las conferencias de las clases se hicieron virtuales muchos de los laboratorios de anatomía se hicieron virtuales y lo combinamos entonces con esa experiencia clínica que gracias a todos nuestros colaboradores hospitales centros primarios a nuestros egresados de la escuela de medicina fue posible y que nuestros estudiantes mantuvieron esa experiencia clínica ayudando a todas las salvaguardas para proteger la humanidad de protección personal escribiendo los protocolos de COVID y sanseñigo social pero pudieron tener esa experiencia con pacientes reales y darse cuenta de primera mano cuáles son las necesidades de nuestra vida porque eso es lo que nos va a motivar a regresar en las calles de sus especialidades y servir a nuestra vida En términos de investigaciones en esta clase en particular también han hecho alguna aportación entre facultad y estudios estudiantes de nuevas investigaciones Sí, tenemos nuevas investigaciones en el área de cáncer, en el área de diabetes, en el área de neurología, en el área de COVID-19 Hoy vamos a estar celebrando la otorgación de grados doctorales a dos estudiantes, a Flavia Tequedal y a Cristian Malpita Un grupo excelente de seres humanos que también han estado muy activos, no tan solo en la parte de la investigación sino como se lleva ese mensaje científico a la población para que lo puedan entender Esta es la quincuagésima clase, más o menos si tiene idea, no me tiene que dar, si tiene el número exacto es fantástico pero me gustaría saber cuántos profesionales de la salud ha aportado al país durante todas estas graduaciones en la Universidad Central del Caribe Nosotros hemos aportado a más de 5.000 profesionales de la salud ahora y en todas con nuestra trayectoria Nuestras clases son clases pequeñas, son clases especializadas y eso hace la diferencia de nuestra universidad que está centrada en ciencias y salud A futuro inmediato y a futuro a largo plazo, ¿cuáles son los planes contemplados por la Universidad del Caribe para ampliar esta oferta a nivel de todo el Caribe? Ahora mismo estamos desarrollando nuestra Escuela de Quiropráctica, que es la primera Escuela de Quiropráctica en Puerto Rico y todo el Caribe Ya vamos para el tercer año de la Escuela de Quiropráctica y próximamente vamos a estar desarrollando otros programas dirigidos al área de salud pública y certificados profesionales como el que estamos llevando a cabo ahora en la consejería en concentración de abusos de sustancia Pues muchísimas gracias, Cualesca Crespo Rivera, presidenta de la Universidad Central del Caribe que como ven hay mucho entusiasmo de parte de los estudiantes que ya se preparan para iniciar el desfile Gracias por haber estado con la revista de Medicina y Salud Pública Gracias a ustedes, muchas bendiciones, siempre tienen un colaborador en nosotros Gracias, vamos a disfrutar de los actos de graduación Bueno amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, yo soy Bruni Torres y nos encontramos en momentos en que ya mismo comienza la colación de grados de la Universidad Central del Caribe en donde se gradúan 153 nuevos profesionales de la salud y en este momento me acompaña uno de ellos, él es Kenneth Avilés, estudiante que ha hecho varios proyectos entre ellos se ha destacado por la clínica de vacunación Kenneth, ¿cómo te sientes al lograr ahora ese gran sueño de convertirte ya en un profesional como médico? Yo pensaba que este día no iba a llegar, pero llegó demasiado rápido le doy las gracias a USC por mi experiencia, por mi grado académico y por la oportunidad de haber trabajado en las clínicas de vacunación donde hemos logrado establecer un centro sólido que ha logrado vacunar 17.000 personas hasta ahora y nada, ya llegó, llegó el día y estoy súper contenta Me imagino, mucho desvelo, mucho café Mucho esfuerzo, mucho café, eso es así ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres culminar en tu carrera como médico? En julio 1 ahora entro al programa de cirugía general del recinto de ciencias médicas en Centro Médico, donde allí estaré por los próximos 5 años haciendo mi especialidad en cirugía general O sea que te quedas en Puerto Rico Correcto Y esperas trabajar en Puerto Rico Eso va a ser Eso es un gran reto, son muchos los profesionales de la salud que se están yendo de Puerto Rico Entonces tú quieres echar tus raíces y montar tu clínica en Puerto Rico Es correcto, yo pienso que hace falta profesionales de la salud que se queden en la isla Que le provean servicios de calidad a nuestra población Por más parte de la clase graduanda que ha logrado la mayor cantidad de profesionales en diferentes áreas Fueron muchos los retos que ustedes han tenido que enfrentar con esto del COVID-19 ¿Cómo puedes describir la experiencia de tus compañeros? ¿Cómo ha sido esa mezcla híbrida de estudios, tanto en casa como presenciales? Claro, bueno, esta clase ha estado desde María, ¿no? Enfrentando retos Primero fue María, luego fueron los terremotos, ahora COVID-19 Pero ha sido experiencias que nos ayudan a ser más resilientes, yo creo, al fin y al cabo, ¿no? Uno se tiene que adaptar, la medicina es todo, todo es cambiante Así que uno tiene que tener esa capacidad de adaptarse Y ha sido una experiencia que nos ha ayudado a exponernos a algo que de otra manera no hubiésemos testado ¿Qué exhortación le haces a esos estudiantes que están interesados en carreras como esta? Que si están interesados y les gusta la medicina y les apasiona que lo hagan, que no se quiten Que es fuerte, hay días que uno dice, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero al fin y al cabo, todo vale la pena y se puede Estamos aquí hoy Pues muchísimas gracias, que te felicitamos de parte de toda nuestra familia De la revista de Medicina y Salud Pública Nos sentimos orgullosos de ver a estos puertorriqueños, ¿verdad? Para convertirse en nuevos profesionales de la salud que tanto necesita nuestra isla Así que te dejamos para que vayamos a comenzar ya A compartir con nuestro público esta quincuagésima colación de grados de la Universidad Central del Caribe Con 153 nuevos profesionales de la salud Continuamos La revista de Medicina y Salud Pública se traslada al Teatro de la Universidad de Puerto Rico En donde se realiza la quincuagésima colación de grados de los estudiantes de Medicina Y relacionados a la salud de la Universidad Central del Caribe Y para hablarnos sobre este gran evento se encuentra con nosotros la decana Diana Fernández Interina de la Escuela de Medicina Gracias por aceptar nuestra invitación y también hacernos partícipe de este gran momento para ustedes ¿Qué va a ocurrir o qué está ocurriendo en este momento y cuán importante es para ustedes esta colación de grados? Buenos días Arulí, primero que nada estamos bien emocionados, bien contentos Esta clase ha sido un reto, un reto durante todo este año de pandemia Incluso esta clase comenzó, la clase de Medicina comenzó en el año de María O sea que es una clase que ha mostrado su resiliencia, ha mostrado su persistencia Y ha mostrado que ellos pueden llegar a sus metas, aún con tragedia, etc. La aportación de la Universidad Central del Caribe para aportar profesionales de la salud para Puerto Rico Y también los que se vayan a ir de Puerto Rico a realizar su práctica Es bien importante sobre todo en estos momentos de reto en donde hay muchos profesionales que se están yendo de la salud Explíquenos qué alternativas, qué retos están enfrentando, qué soluciones, qué alternativas de empleo también podrían conseguir estos estudiantes en Puerto Rico En términos de estos estudiantes, son 76 estudiantes Donde la mayor parte, el 94% hicieron match en presidencias, tanto aquí como en Estados Unidos En retos, ellos van a tener que lidiar y que trabajar con unas medidas pandémicas, post pandémicas Y adaptarse en términos educativos a esas exigencias que tienen cada una de las instituciones A las cuales ellos van a ir a hacer sus residencias Por ejemplo, ellos van a estar yendo aquí al recinto de ciencias médicas Van a estar en la, tenemos estudiantes que van a ir a Mayo Clinic Van a ir a Harvard, van a ir a la Universidad de Washington En Texas, o sea, tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Una representación de nuestra escuela de medicina Bien marcada en las diferentes áreas de especialidades y de especialidades bien competitivas Como lo son la dermatología, la radiología, la cirugía, medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, etc. O sea, que ellos ya están preparados Nosotros estamos bien conscientes y bien seguros de que ellos están preparados Con todas las competencias necesarias para lidiar con lo que se van a encontrar, ¿verdad? Ahora que se abren en sus especialidades y van a estar sirviendo a la comunidad Tanto aquí en Puerto Rico como la comunidad hispana Que donde ellos van, los que van para Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que es algo bien, estamos bien contentos con ellos Sabemos que ellos van a, tienen las competencias necesarias Y la salud es lo primero Ellos están bien comprometidos La aportación de la facultad y de estos estudiantes en áreas investigativas clínicas ¿Cómo podría describirla? ¿Qué es lo que han hecho? Ok, en términos de investigación Ellos tuvieron una, un secuencial, ¿verdad? Un longitudinal de investigación desde primero hasta cuarto año En el último año de la pandemia Ellos estuvieron más enlazados En trabajos que no requerían tanto el tú a tú Sino no más bien data, data secundaria, etc. Algunos que llevaron a cabo trabajos ya que venían, ¿verdad? En contacto con pacientes Pero la pandemia nos puso unas limitaciones Pero no quiere decir que ellos no cumplieron, ¿verdad? Con toda su agenda académica en términos de investigación Y nuestra facultad, así como los de ciencias básicas y clínicas Estaban comprometidos a Con unas restricciones, pero lo logramos Estamos bien orgullosos de eso Que bueno, pues vamos a continuar en medicina y salud pública Llevándole imágenes sobre lo que está ocurriendo en el teatro En esta colación de grados Que son 153 profesionales de la salud 77 de ellos en medicina Y 42 grados en imágenes médicas Entre certificados, bachillerato y grados asociados Es la quincuagésima colación de grados De los estudiantes de la Universidad Central del Caribe En Bayamón Así que vamos a continuar ahora en el teatro El trabajo principal en la academia En el teatro lives de la médica En el teatro Y a los doctores diapositivos Y a los profesionales de la salud Invito a todos los estudiantes En medicina Somos trabajos médicos A ponerse de pie Con su mano de lucha en lo alto de que quieres por venir el juramento de tu hogar. Todo te dedico. Vamos a ver uno primero. Es costumbre que cuenta ya más de dos mil años en nuestra versión que nadie puede pretender a su ejercicio y honra sin antes haber expresado voluntariamente aceptando sus obligaciones. El lenguaje original de ese juramento no puede tener total aplicación a nuestro tiempo, pero va en forma más doble que las antiguas para transmitir a la posteridad las tradiciones de nuestra profesión. Levanten su mano y le pidan después de mí. Juro solemnemente por aquello que consideramos sagrado, que guardaré la de la edad para la presión de la medicina y seré justo y generoso por los que la procesan. Que viviré y desempeñaré mi práctica con honor y rectitud. Que mi entrada en cualquier hogar se va a ser ahora beneficio del enfermo. Hasta el extremo que me lo permita mi saber. Que viviré de espaldas al mal y a la profusión. Que viviré de espaldas al mal y a la profusión. Que viviré de espaldas al mal y a la profusión. Y lo ventaré a otros a incurrir en vicio. Que practicaré mi arte con el solo propósito de curar los creños. Que practicaré mi arte con todos los propósitos de la vida. Y no administraré roca ni practicaré operación alguna. Con propósito criminal. Aún cuando se lo requiere. Mucho menos sufriré al anterior. Que mantendré inviolablemente secreto todo aquello que pueda oír o ver. Sobre la vida de los hombres. Que no deba divulgarse. Todo lo que antecede es puro. Bienvenido a la profesión. Bienvenido a todos los nuevos profesionales de la ciudad. De nuestra clase graduada. Y a todos aquellos profesionales de la salud. Que nos acompañan. Adolescentes bien. Para mejor su mano derecha. En alta. Que vivan después de mí. El juramento del profesional de la salud. Al ingresar a una de las profesiones de la salud. Al ingresar a una de las profesiones de la salud. Pura solemnemente. Pura solemnemente. Pura solemnemente. Consalgar mi vida al servicio de la humanidad. Consalgar mi vida al servicio de la humanidad. Retenemos mis maestros el debido respeto y la salud. Retenemos mis maestros el debido respeto y la salud. Ejercer mi profesión con conciencia e ilícita Guardar los secretos que me confíen Mantener por todos los medios el cáncer, el honor y las nobles tradiciones de la profesión Mantener por todos los medios, el amor y el amor y el amor y el amor y el amor Considerar a mis colegas como hermanos míos Excluir todo discrimen de carácter de gracia, religioso, nacional, político o social del cumplimiento del nivel Excluir todo discrimen de carácter de gracia, el amor y el amor y el amor Para todos nuestros pacientes Respetar por sobre todas las cosas la vida humana Desde el momento de la concepción Y jamás usar mis conocimientos profesionales Y jamás usar mis conocimientos profesionales Aún frente a venazas Aún frente a venazas En contra de las leyes de la humanidad En contra de las leyes de la humanidad Comentar toda la investigación científica Comentar toda la investigación científica Quien resulte en beneficio para la humanidad Que resulte en beneficio para la humanidad En contra de las leyes de la humanidad De Puerto Rico Yo soy Bruni Torres Y los invito a que continúen Sintonía de Medicina y Salud Pública A través de todas nuestras redes Comentar todas las leyes de la humanidad